El Jardín Materno Infantil Huellitas tiene flamante nuevo edificio inaugurado en el transcurso de esta semana. Lo conocemos. Bueno, hoy estamos mostrando lo que es un nuevo desafío. Este nuevo desafío es Huellitas Renovado. Como siempre decimos, son seis años que nos avalan de experiencia y hoy decidimos crecer. Ustedes van a ver en las imágenes todo lo que es el esfuerzo de estos seis años, pero con un nuevo edificio. Nosotros seguimos siempre con las mismas ganas, pero bueno, como decimos nosotros, siempre hay que crecer y hay que dar mejores condiciones para nuestros niños y bueno, hoy es lo que le estamos ofreciendo. La temporada 2018 ofrece un edificio más amplio, más cómodo, más luminoso. Sí, exacto. Este nuevo edificio es mucho más amplio, donde aparte no solo de contar con un patio cubierto, también contamos con patio descubierto para que los chicos puedan también jugar al aire libre, pero también, además de eso, de que contamos con amplias salas en las cuales los niños pueden desenvolverse de forma tranquila y de forma lúdica, donde también pueden realizar esas actividades, donde nos acompaña todo lo que es la iluminación, porque tuvimos especial cuidado en eso, de que los lugares sean iluminados, que tengan sumamente una ventilación acorde. Y bueno, lo más lindo y lo más bueno es que la experiencia nos acompaña como para hacer las actividades. Y ahora, ya con el edificio nuevo, así que vamos a invitar a todos los papás y a toda la comunidad que no conoce lo que es Huellita, que pase a visitarnos, todo lo que es este mes de enero, únicamente vamos a estar para lo que son informes e inscripción. Vamos a estar por la mañana en el horario de 9 a 12, y bueno, después nos encontraremos en febrero con todas las pilas y sumamente renovadas. Para quien quiera conocerlos, ¿dónde está el nuevo Huellitas? Bueno, para quien quiera conocernos, estamos en Quintana 1022, así que vamos a pedir que se acerquen. Realmente estamos muy seguros que les va a gustar esta nueva casa, porque se van a sentir no solo protegidos por sus niños, sino que es un lugar muy amplio y cómodo para sus niños, para que mientras estén haciendo sus labores cotidianas, sus niños estén aprendiendo y sigan siendo estimulados. Gracias.